Efectivamente nosotros hemos estado insistiendo en que los municipios, todos los municipios de la provincia que hoy día tienen la competencia de matriculación vehicular, colaboren con sus propias juntas parroquiales exigiendo el comprobante de pago de la tasa solidaria. En la ordenanza de nuestro modelo de gestión vial reformada en diciembre del año pasado, establecimos además que el municipio que no contribuye, que no exige este comprobante de la tasa, pues lastimosamente las parroquias pertenecientes a ese municipio no se podrían beneficiar de los recursos de la tasa solidaria. El Gato Municipal vio la necesidad de aquí en la ciudad de Girón de ampliar y mejorar lo que es la planta de agua potable y unos lugares de aquí de Girón que se han venido teniendo problemas en los últimos años, no es de ahora, es de algunos años atrás. La idea es ya hacer un estudio planificado para poder garantizar lo que es el servicio aquí en la ciudad de Girón y en lo que son los alrededores. En este proceso de capacitación que vamos a tener todos los meses y que vamos a tener también cursos como este, que duran tres días, es con la finalidad de tener un mejor respondiente, que todos estemos capacitados, capaz de que acudamos a nuestras emergencias por vegetalismo, con esmero, con voluntad, con cariño, con vocación de servicio. El objetivo es dar a conocer la apertura de la planta luego de una suspensión temporal por el tema de cumplir requisitos de buenas prácticas de manufactura, normativas que nos exigen para poder certificar y alcanzar este sistema de gestión. Hoy día confiamos mucho en el nuevo equipo gerencial. Cuando nosotros como prefectura llegamos la empresa estaba quebrada. Hoy la empresa ya cuenta tres años consecutivos con utilidades, que ya eso es mucho que decir de la empresa. Por medio del presente acuerdo, el Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, unen sus esfuerzos para dar una mejor atención al mantenimiento vial en el cantón Girón, por lo que esta cartera del Estado se compromete a brindar su apoyo incondicional al gobierno local mediante la intención de transferencia a título gratuito del equipo caminero para su repotenciación. Contamos con dos compañías. Realmente, como días atrás habíamos hablado en su espacio también, habíamos informado de que en los próximos días se iba a tener la presencia ya de nuevo equipamiento para este hospital. Esto ya es un proceso que ha durado algún tiempo, pero que hoy finalmente se cristaliza con la llegada de los equipos. Hablamos de una dotación de, sobre todo de camas, hablamos también de una dotación de cunas para el tema de pediatría. Hablamos de lo que es un electrocardiógrafo, de un desfibrilador. Todo esto que va a potenciar a sí mismo la tensión. El plan tarifario está estructurado por dos valores. Un valor fijo, que es de 0.79, y un valor variable, que va de acuerdo a lo que usted va a pagar por el consumo, por este valor que les decía acá. Vamos a hacer en los cobros, como les decía, en las ventanillas del Gran Municipal de Girón, en las oficinas de la EMAI, y en algunas agencias bancarias, y posiblemente en las oficinas de la empresa eléctrica. Ocho años, en estos ocho años, las ciudades o nuestros ciudadanos de ciudadanas no han pagado ni un centavo en estos ocho años. Creo que el municipio de Girón, en estos ocho años, ha gastado alrededor de unos tres millones de dólares que hemos dado pagando absolutamente en la recolección de la basura. Entonces, nosotros hemos manejado un programa de capacitación 2016. Esta es una secuencia de la Escuela de Artes y Oficios, que es un proyecto de la Alcaldía de Girón. No es el primer en el que participamos, entonces ya teníamos conocimiento de esta situación. Y ahora estamos en un nuevo curso, en este caso es el de cocina. No podemos quedar diciendo, simple y llanamente bendito el que viene en el nombre del Señor. No solo proclamando con los naves, sino que eso tiene que ir más allá, tiene que calar profundo en el corazón de cada uno. Y que hoy, a estas nuevas generaciones, nos corresponde rescatar esas fechas emblemáticas, conocer aún más nuestra historia y, por supuesto, seguir multiplicando esos conocimientos a las futuras generaciones. No es la verdad posible, pero sí, como la serenidad y el análisis y el debate, ir proponiendo que un día celebremos no los 119 años, sino los 192 años, y recuperar 73 años que está perdido nuestro. El objetivo principal es la actualización catastral. Esto va a beneficiar en muchos aspectos, como son el cobro del impuesto predial, las actualizaciones de los predios urbanos de las cabeceras de Girón, de San Gerardo y de la Asunción, en cuanto a que lo que teníamos, el catastro que teníamos anteriormente, presentaba muchos errores, desplazamientos, malas mediciones, diferencia de áreas. El municipio recién empezó a cobrar la tasa solidaria. Es decir, lo que le dimos a la Junta Parroquial, que tiene una sola, digamos que es la Junta Parroquial, perdón, de la Asunción, lo que le dimos a la Junta Parroquial de la Asunción, eso hace para la parroquia de él. Pero lamentablemente el municipio no estaba cobrando la tasa solidaria. Ya sabemos que lo está haciendo. Nuestro hermoso Campeonato Intercomunidades cumple 15 años de vida. En el 2002 nace el Campeonato Intercomunidades. En el 2013 nos incorporamos las mujeres. En el 2015 incorporamos a los niños. Y ahora, en este año, con el apoyo de ustedes, quisiera incorporar a los adultos. El acontecimiento que nos lleva a reflexionar e interiorizar un compromiso por la vida, por la redención de nuestros derechos, por la defensa de la Madre Naturaleza, y por la búsqueda de la justicia, y por construir un mundo lleno de amor, de paz y de solidaridad. Iniciamos este camino recordando a Jesucristo que camina junto a nosotros. También nos hemos visto en la necesidad de aplicar la tasa solidaria, para que no haya ningún pretexto, para que no den los recursos para la vialidad rural de nuestras comunidades. Doctor, ahora, ya que está conformada la Liga, ¿cuál es el siguiente paso para que empiece a funcionar las personas que están? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Son muchos meses de retrasos, retrasos económicos que han mantenido a la institución y al deporte jironense estancado. Este primer paso es lo fundamental. Una vez que el señor secretario haga todas las actas, lo firman, se envía a la coordinación. Eso también es una cosa muy importante. Actualmente, todo se legaliza ya en la coordinación, acá en la ciudad de Cuenca. Eso va a permitir que se vea a ser muy ágil. En la feria hoy día ha estado muy buena, para que haya habido mucha gente, participamos bien. Sacado mis productos para exhibirles, quizás sea del agrado del público.